Descubre qué hay detrás de las millonarias construcciones de los edificios que levanta la Junta Central Electoral. La periodista Raquel Aguilda González investiga a fondo en dos entregas los suntuosos proyectos de inmuebles que se edifican en las comunidades pobres del Distrito Nacional. Oficialías civiles, certificación de la irracionalidad. Los días 17 y 18 de julio, por los informativos teleantillas.